...de los municipios afectados, hoy, hoy mismo, ya hay a disposición miles, miles de láminas que están saliendo ya. Porque si hay que actuar con rapidez, con rapidez hay que responder a la gente. Pero también nosotros tenemos que hacer, darles todos los pasos necesarios para que la federación establezca los procedimientos institucionales de ayuda a nuestro estado. O sea, yo soy el gobernador, estoy obligado a eso. Estoy obligado a eso. Y entonces le pedí al consejero jurídico me elaborara la solicitud de declaración de desastre.